Dime que quieres a tus amigos ñoños, sin decirme que quieres a tus amigos ñoños, yo empiezo. Literalmente me maquillé y me puse lentes de contacto para un video de 30 segundos, o menos. Si eso no es cariño, no sé lo que es. 1500, hay que dar el pago de la tarjeta, ok. Eso también ya quedó, multas y recargos, total a pagar. ¿Pero qué? Hijo de su chingada madre, no lo puedo creer. Me llevo en la... ¡Imbécil! Ahorita va a haber ese pinche cabrón animal. ¿Qué? ¿Qué carajo hiciste con mi pinche tarjeta de crédito, imbécil? ¿Qué? ¿Por qué agarraste mi pinche tarjeta? ¡Te estoy hablando, animal! ¡Puta madre, ahorita vas a ver! ¿Qué tal, chicos? Sean bienvenidos nuevamente a Caballeros 5 Soles. Soy Losro y, como pueden ver, en esta ocasión no me encuentro solo, ya que estamos en un Promesas Digitales. Hoy me acompaña, pues, un integrante de los Ñuños Medievales, me acompaña Michi. Michi, ¿qué tal te encuentras el día de hoy? ¡Hola! Bueno, como les comenté hace un momento, con un poco de frío, porque donde estoy es pleno invierno todavía. Así que, estoy un poquito entumida, pero bien. Bueno, para los que se quedan con cara de, ¿what? ¿Qué está pasando? Bueno, pues, Michi tiene frío, es invierno, porque, pues, ella es de Chile, pues, ya saben, en el hemisferio sur, pues, cuando acá arriba es verano, allá abajo es invierno. Bueno, antes de... ¿Qué pasó? Estamos, literalmente, en el fin del mundo. Básicamente, están ahí en la puntita. Con suerte quedamos en el planeta. Bueno, muchachos, antes de continuar, les recuerdo que tenemos múltiples redes sociales, en las cuales pueden seguirnos, encontrar contenido extra en ocasiones, y también, a veces, encontrar adelantos de lo que está próximo a salir. Así como, también, contamos con un Discord, en el cual poder interactuar un poco más con cada miembro del staff. Bueno, ahora sí, sin más preámbulo, vamos a comenzar. ¿Te parece? Por supuesto. Muy bien, Michi. Lance los dados. Un 20 limpio. 20 lateral. Muy bien. La primera pregunta es, ¿qué te agradó, o qué te gustó de Caballeros 5 Soles para concedernos esta entrevista? La verdad, el hecho de que se me hayan acercado a pedirme una entrevista, me pareció muy bonito de su parte. Me llenaron el cocorito. Porque, como te comenté hace un momento, esta es la primera vez que alguien quiere saber más de mi personaje, y como más de mí como creador de contenido. Así que, de inmediato dije, sí, hagámoslo. Pero, por ciertas cosas, no lo pude hacer durante dos veces. La tercera es la vencida. Así que, eso. Fue la disposición de ustedes de querer entrevistármelo que me dijo, vamos, hagámoslo. Aquí siempre va a haber disposición para cualquier persona que quiera compartir un poco más sobre ellos. Y, pues, te repito, a veces es más difícil ser el entrevistador que el entrevistador. Bueno, entonces, se te agradece bastante, pues, que aceptaras realmente. Bueno, ahora siguiendo un poquito más a lo que, pues, es Michi en parte de los ñoños medievales. Yo tengo una pregunta que me surgió, así, en cuanto empecé a este contenido y dije, esto me recuerda mucho a algo. Y era Askepios. ¿Puedo preguntar si sacaste inspiración de él? Sí. El hecho de que Michi sea una mesera surge porque al primer ñoño medieval que yo ubiqué en TikTok, cuando recién instalé la aplicación, que fue literalmente el año pasado, en julio, no, en agosto del año pasado, instalé la aplicación por primera vez. Y, como a mí siempre me ha gustado el tema medieval, recreación histórica, sobre todo, la fantasía, el algoritmo de TikTok me empezó a recomendar cada vez más a otros creadores de contenido, de recreación, fantasía, escritores. Y entre ellos, el primero que me salió fue Askepios, cuando todavía no era ñoño medieval, era solamente Askepios. Y me encantó eso de que fuera un tabernero, que es el típico tabernero que te puedes encontrar en una partida de rol y que él siguiera con esa dinámica, que sus videos te transportaran a ese mundo de fantasía. Me pareció demasiado encantador, es muy, muy genial. Y dije, ¡ay, qué hermoso su video! Yo me caí muy bien. Así que cuando ya me decidí unirme a los ñoños medievales, lo primero que me sé, ¿qué personaje a mí me inspira? Bueno, además de Vikingo Kawai, que fue una persona que siempre ha sido como muy afectuosa con todos los que quieren unirse, le dicen, ¡vengan, jueguen con nosotros! Askepios me gustó esa como producción que tiene, su taberna, toda su decoración atrás, me llamó muchísimo la atención. Así que dije, quiero que mi personaje esté en el mismo lugar que Askepios, que es la lechuza gigante, porque muchas historias se desarrollan ahí. Y como mesera puedes ser amigo de todos, porque... ¡Ah, mira! Mi gato. Michiataque. Michiataque. Ella también ha salido en video, así que ahora quiero salir de la entrevista. ¿De qué te estaba hablando? Ah, como mesera puedes llevarte bien con la mayoría de los aventureros, incluso con villanos, porque de repente igual un villano quiere tomarse un buen trago. Eso sí. Entonces, lo primero que cuando decidí unirme dije, vamos a estar a la lechuza, ¿qué puedo hacer? Una mesera. ¿Por qué? Porque mi intención no era como entrar como ser una heroína o ser una aventurera propiamente, sino que yo quería interactuar con los demás. De hecho, eso era lo que me gustaba, el poder interactuar con los demás. Ya sea, no sé, un aventurero que esté de paz o darle un trago y conversar con él y hacer videos de ese estilo. Así que mi inspiración, como para el personaje en sí, fue Askepios. Mi inspiración para unirme, decidirme unirme, fue Vikingo Kawato. Porque él también está mucho rato en la taberra, así que yo quería interactuar con él también. Definitivamente dos de las personas. Como tú dices, antes de que fueran pues ñoños medievales, yo también recuerdo que me salían muchos videos de Askepios y también justamente de Vikingo. Y de Vikingo al principio era como de, ah, qué divertido. O sea, literalmente, pues, es un bárbaro, pero pues hace lo que él quiere. O sea, no le importa nada más, él se divierte. Él está haciendo lo que realmente le gusta. Y con Askepios, como tú dices, o sea, siempre fue ver la producción que metía en el ambiente de que realmente está en una taberna. O tipo las interacciones que tenía como si fueras un jugador y llegara a su taberna, ese tipo de cuestiones, pues, como tú dices, eran muy padres. Este, y pues ya nos comentaste, pues, de tu personaje Alelí, si mal no recuerdo. El que es la mesera. El que es la mesera. Pero ahí también encontré que tienes otro personaje que se llama Max. Sí. ¿Nos puedes contar más sobre él? Maxito, Maxito el novato. Maxito el novato, hijo adoptivo de Alelí, hijo adoptivo de Vickia, hijo adoptivo de Elena, sobrino adoptivo de Sarien, hijo adoptivo de Rasmith, y aprendiz adoptivo de Epilio del Bibliotecario. Maxito es un personaje que, yo a todo el mundo le digo lo mismo, apareció solo, llegó solo, apareció de la nada. Yo no, en ningún momento fue como, voy a ser un personaje que sea un novato. Que sea el típico personaje que recién se está metiendo en un mundo de Calaboz y Dragón y no tiene idea de nada. Literalmente el personaje apareció en un video, solamente porque justo el, como 15 minutos antes, me salió un audio que fue ¿Por qué todo el mundo le tira desmadre a este lugar? Está bien verga. Oh mira, ya se está peleando alguien con el diablo. Era un audio de alguien que llegaba al infierno. Entonces dije, esa es la reacción que todos tuvimos al llegar a Ñoñolandia. Y de la nada me puso una polera blanca, ni siquiera me desmaquillé, no me saqué, no me amarré, no me dice nada. Me puso una polera blanca, unos lentes, un yoke. Dije, ya, vamos a simular que soy un novato. Y ese video les causó muchas gracias a muchas personas, les pareció muy divertido. No fue viral, pero sí le llegó a mucha gente que yo nunca había visto que me tuviera tan buena recepción un video. Y después de eso, seguí haciendo videos con este personaje, que esto fue cuando estábamos en diciembre, pronto a la época de navidad. Se hizo un pequeño evento que era el... ¿Cómo se llamaba? El evento que hizo vikingos. No me puedo acordar del nombre en este momento. Pero era cuando atacaban los juguetes diabólicos y todo. Ah, ok, sí, 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 recuerdo. Como ocurrió dentro de eso, este personaje quedó encerrado dentro de la taberna, donde estaban todos refugiados, se supone. En mi parte de la historia, porque como dijo vikingo kawaii en un momento, como que nada es canon, sino que lo único canon es lo que uno inventa en su propia historia. Ok. Y yo seguí haciendo videos con ese indumentaria, que era simplemente yo, maquillada, con chasquilla, con mi pelo, solamente me aticía el pelo hacia atrás, así. Y eso era todo, un yoke, un orlete, una bolera. Seguí haciendo videos con ese novato. Y ese novato quedó. Se fue quedando, y se fue quedando, y se fue quedando, y se fue desarrollando solo. Algo que compartimos, yo creo muchos, ñoños medievales y creadores de contenido, es que de repente, las historias surgen solas. No, no necesitas un guión, o hacerte una historia, como en WhatsApp, por ejemplo, para crear un personaje. A veces se pasan nomás, funciona, algo funciona, y tú sigues, como que sigues para donde te lleva ese personaje. Y con Max pasó eso. Y la adopción de Max, por parte de Elena, ocurrió cuando hice un video de Max, el novato, metiendo sus narices donde no debe, en la biblioteca de Edwin. Tratando de meterse, como buen chismoso, al pasillo 44, que es este pasillo prohibido, que nadie sabe que hay ahí. Porque está prohibido, pero sabemos que nadie puede entrar. ¿Y quién fue? Se fue a meter, se fue a meter a ver qué había. Y ahí, claro, era un video, o sea, yo pongo como que Edwin supuestamente le hace un tate quieto, con un libro, y se lo lleva de una oreja para retarlo. Y como castigo, porque se supone que la mesera igual, por lo que yo tengo entendido, tanto la biblioteca como la taberna están relativamente cerca, como unas cuantas locales de diferencia, no están muy lejos. Entonces la mesera en algún momento también repartía almuerzos de la taberna a distintos lugares, y entre eso estaba la biblioteca. Entonces, claro, ahí se hace como amiga de Elena y se hace amiga de Edwin. Entonces, ¿para qué? No retaran a Maxito, ni lo vetaran de la biblioteca por intruso. Lo castigaron, teniendo que hacer aseo durante tres semanas, el reemplazo de Elena. Para que no lo retaran. Y durante ese periodo de tiempo, a Elena le dieron mucho, le causaron mucha gracia los videos que yo hacía, porque ella decía que era, se acordaba de como de su periodo de aprendiz también, donde también se mandaba un montón de condoros. Cometía errores cada cinco minutos. Y Maxito le recordaba esa etapa de su personaje. Entonces le pareció tierno, y por eso lo adoptó. Así que, como te digo, Maxito es un personaje que se ha creado solo. Él solo. Él llegó, se desarrolló solo. Yo no pude, no hay nada mío ahí. Se creó solo. Tiene mente propia. Lo mismo ahora, el evento que estamos actualmente con la biblioteca y la tripulación de la Capitana Banil y de la Capitana Duz. El pasillo 44. Llega un punto que cuando uno tiene como resequedad creativa, no sabe cómo participar en los eventos. Y cuando estaba con la ropa de Max, lo primero que dije, ¿qué haría Max en este momento? Y es como, vamos a entrar. Es peligroso. ¿Qué importa? Vamos a entrar porque Elena está ahí, está encerrada y hay que hacer algo. Y como eso supone que Max es un chacamaquito de cuánto, 16 años, 15, 16 años, no es muy grande, es un adolescente. Él no mide consecuencias, no mide peligros. Él va nomás. Como, vamos a hacer esto, vamos. Es peligroso, no importa, vamos. Y él se metió. Bueno, y ahora en la parte que no he podido grabar por tiempo, la vida adulta me consume. Se supone que Max está encerrado en la biblioteca junto con Elena porque al intentar rescatarla se llevó una buena paliza y lo dejaron casi muerto. Pero quedó ahí, por ahí tirado y todavía nadie puede sacarlo. Pero digo, esas cositas, esos personajes, ese tipo de personajes se crean solos. Y hacen cosas solos. No le preguntan al creador. El creador no tiene autoridad sobre ello. Literal. Bueno, esa es la historia de Max. Ok, me sentí interesante porque te digo, o sea, porque yo entré y dije, ah, pues, o sea, me recuerdo un poquito a Skepios, vamos a seguir viendo. Y de repente me topo con Max y yo como de, ¿qué está pasando? Y ahorita justamente, qué bueno que tocaste el tema este de la redada, de la tripulación. Ahora te voy a preguntar un poquito más sobre eso. Pero antes de, regresando otra vez un poquito con Max y con algo que mencionaste que, pues, va muy de la mano. ¿Tú crees que cualquier persona, pues, que decida adentrarse con los ñoños o que en algún momento se entró con los ñoños o incluso los propios ñoños antes de que, pues, fueran reconocidos como los ñoños, tuvo ese periodo que tú dices como de Max, como de, no sé qué está pasando, soy novato, pero, pues, voy a hacer lo que, pues, lo que me vaya saliendo. Yo creo que sí. Quizás algunos no son tan desordenados como yo y que a mí se me ocurre una idea y la grabo porque tengo que aprovechar ese momento creativo, sino que les llega la idea y la pulen un poquito, le ponen más cariño, más producción y después hacen el video. Yo pienso que todos los ñoños en algún punto no sabemos qué estamos haciendo. Y la creatividad llega de la nada, ya sea porque encontraste un audio que te pareció gracioso o un audio que te pareció muy épico o viste a otro creador de contenido haciendo algo que te gustó y tú quieres hacerle dúo o quieres hacer tu versión de eso. Y de pronto, ¡pum! Te llega la creatividad. Entonces, yo creo que si todos en algún momento nuevos, veteranos, fundadores, lo que sea, hemos pasado por un periodo en que no sabemos qué estamos haciendo. Yo pienso que muchos ñoños medievales no tenemos idea de lo que estamos haciendo. Solamente estamos jugando. Porque esto a la larga es un juego, es para pasarlo bien, es para divertirse, es para distraerse un poco del mundo real. Pero en lugar de leer un libro, nosotros hacemos la historia, nosotros somos parte de esa historia. En vez de leer las historias de otros, nosotros las creamos. Sí, eso sí es. Porque, sí, sí, te repito, me acuerdo cuando, pues, les empecé a encontrar a todos que nomás eran así como que videos muy al azar o puntos de vista. Y cuando pasó realmente lo bueno que, tú sabes, fue el boom de los niños medievales que fue justamente la Salta Escarlata. La Salta Escarlata. Sí. Cuando vi el primer video que fue justamente con Askepios, el primer video que me topé de la Salta Escarlata, fue como de, ¿qué está pasando? O sea, y ya después vi que un montón de personas empezaron a sacar también su parte o sus cachitos para la historia. Y fue como de, wow, la que se armó, o sea. Se prendió, esto se prendió. Se prendió esta madre. Tal cual, o sea, porque fue un montón de gente, o sea, fueron más bárbaros, fueron hechiceros, fueron elfos, piratas, un montón de personas se unieron con sus personajes. Y fue como de, wow, y pues ya a partir de ahí, pues, cada cierto tiempo han ido sacando, pues, este, como que una quest o algo parecido. Sí. Como para, este, no solo que sean, como tú dices, así, como que audios que les gustan, o point of view, sino si le dan como que poquita historia al asunto. Darle un contexto a todo lo que se crea a la larga. Exactamente. Este, y justamente, pues, tocando esto de que de repente se crean historias, pues, cuéntanos un poquito para la gente que no sabe, pues, en esta pequeña travesía que se encuentra Max en, en el, contra la tripulación. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Maxito en este momento? Uf. Cuéntales a las personas que van a ver qué está haciendo Maxito y cómo llegó la tripulación ahí a la, a la biblioteca. Claro, esto tiene, es una historia bastante un poquito larga, porque resulta que este evento, el Pasío 44, lleva como tres meses funcionando. ¿Por qué? Porque, por tiempo mayormente, por tiempo, porque no se ha podido grabar, porque. Bueno, todos los ñoños medievales, somos ñoños medievales intictos, pero somos personas reales en el mundo real. Entonces, tenemos responsabilidades, tenemos trabajo, estudio, una casa, responsabilidades con hijos, con mascotas, con otros hobbies. Entonces, de repente, el tiempo simplemente no te alcanza. En mi particular caso, muchas veces yo tengo que grabar a las 11 de la noche y termino de grabar a las 2 de la mañana en plena semana, porque ni siquiera el fin de semana me da para grabar. Entonces, por esa misma razón, este evento lleva tanto tiempo que, en cartelera se podría decir. Ok. Porque Elena no ha tenido mucho tiempo para grabar, Edward tampoco ha tenido tiempo para grabar, todos los involucrados no hemos tenido mucho tiempo, por la razón que sea. Entonces, cuando recién empezó este evento del Pasillo 44, consta de que Elena en algún momento es raptada por la Capitana Banil, porque, como todo el mundo sabe que en el Pasillo 44 de la Biblioteca de los Mil Tomos hay algo, se empezaron a formar rumores de que hay un tesoro, de que hay algo poderoso, de que hay un arma o algo. Pero es importante y es valioso. Entonces, la Capitana Banil, como buena pirata, quiero robarlo. Y que eso, secuestra a Elena, la ayudante del bibliotecario, para obligarla a revelar el secreto o coercionar a él para que revele el secreto. Entonces, la participación de Max comienza en esa parte. Que cuando Elena la secuestra, él, por esas casualidades, va pasando por el mismo lado y encuentra en el piso el libro de Elena, que al momento de ser secuestrada, se cayó, nadie lo recogió. Y él fue como, oh, ¿qué hace esto aquí? El libro de Elena, ya, pues, no sé, se ve importante, ya siempre lo yo, no sé. Bueno, quizás se le cayó, vamos a devolvérselo. Y al volver a la biblioteca para entregar el libro, porque Max ya es como de la casa, ya pasa mucho tiempo ahí. Sí, 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 segundo lugar. Se va entre la taberna y la biblioteca, porque le encanta entrar en los dos lugares. Al devolver el libro, se entera de que Elena fue secuestrada, que llegó una nota de rescate, y ahí se entera de que su mami adoptiva estaba secuestrada. Entonces, el de inmediato fue como, fue con a Lely, le dijo, secuestraron a Elena, ¿qué vamos a hacer? Ya con crisis de ansiedad, el pobre, ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? Hay que ayudarte, de alguna forma. Y la idea del evento era que muchos aventureros se subieran al barco de la Capitana 2, de la Capitana de los Sea Riots, para ir a buscar a Elena, que ya estaba en alta mar con la Capitana. Entonces, durante ese periodo de tiempo, yo tuve, pasé por una sequía creativa horrible. Eran puros audios random lo que hacía, porque no se me ocurría nada. Entonces, digo, ¿cómo voy a participar? No sé cómo hacerlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En lugar de ir a alta mar, y hacer nada, porque no sé qué hacer. Vamos a hacer que tanto Lely como Max se queden en la biblioteca junto a Edriel, la otra elfa bibliotecaria, a ayudar, porque como quedó sola, porque Edward fue a buscar a Elena, para no dejarla sola, a ayudarla, a que siguiera funcionando la biblioteca, a protegerla, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando este evento estaba en esa parte, y tanto Lely como Max estaba en la biblioteca, y eso fue hace como dos meses, surgió el evento que hizo la guerrera Mary Flower. Mi waifu, lo confieso, es mi waifu. La de todos, la de todos. La de muchos. Salió el evento de ella, que era el evento del llamado El Magiador. Entonces, esa dinámica de que llegaran los creadores, y se encontraran con sus creaciones, y ver el desarrollo de entre ellos, el desarrollo de la historia, ¡ay, justo me llegó la creatividad! Entonces, tanto Max como Lely dejaron un poco en pausa el evento del 44, y se fueron a ver el tema de Tractal, la antena, los creadores, toda esa parte. Entonces, cuando culmina este evento, recién una vez que culmina, y que muchos de los años que estábamos participando en el evento 44, igual participamos un poco en el evento del llamado El Magiador porque seguía creativa. Falta de tiempo, el evento del 44 estaba casi como en Yatus. Al culminar el evento del llamado El Magiador, muchos volvieron al pueblo, se podría decir, donde está la taberna y la biblioteca, y tanto Max como Lely como cuando llegan, se dan cuenta de que en la ausencia, en que ellos dejaron de prestarle ayuda a Adriel, y a los demás aventureros que estaban resguardando la biblioteca, quedó la escoba, porque cuando digo quedó la escoba, es como quedó la grande. Porque la Capitana Banil había vuelto al puerto, a la biblioteca, y había tomado a la biblioteca. Capturaron a Adriel, capturaron a Marios Aventureros, se apoderaron de la biblioteca. La tienen bajo su poder. Entonces, cuando ellos llegan, lo primero que ven es que la biblioteca está invadida por piratas, Elena sigue secuestrada, Edriel todavía no ha podido rescatarla, y eso fue, ¿cuánto? Dos semanas, fue como... ¿Qué pasó aquí? Entonces, ahí fue cuando retomamos el evento del 44. Y en esa parte fue cuando hice que Max, en su desesperación a ver la biblioteca que él también considera como una casa, un hogar para él, está invadida por piratas, y Elena sigue adentro, él decide, voy a entrar. Voy a entrar por la ventilación, porque soy chiquitito, soy flaquito, puedo entrar. Y voy a intentar sacarla. En contra de los consejos de Lely, que le dice, no te metas, es peligroso, esperemos a los demás, esperemos al maestro Edwitt, para ver qué podemos hacer, pero no entres solo. ¿Y qué hace? La distrae, que uno del biblioteca dice como, mira, ¿qué hay ahí? Y a Lely lo mira y él se va. Se arranca. Y se mete a la biblioteca. Se mete solo. Y Max, como buen novato, es un niño que no sabe luchar bien, no maneja bien la magia. Es muy bueno con las pociones, porque ha tenido tantos accidentes. Está bien, ñoño le anda que conoce todas las pociones de salud, a vidas y por haber. Por esa misma razón, es muy buen amigo de Dacra, y Vicky lo adoptó bajo su ala, porque pasaba accidentado. Entonces, Max, como te digo, es un niño inexperto, llevado a su idea, y al entrar, consigue encontrar a Elena, que estaba encerrada en una de las bodegas, se podría decir, bueno, por mi lado de la historia, yo digo que está en una bodega, porque no está muy clara esa parte. Y consigue, entre comillas, liberarla. O sea, como que consigue desatarla, abrir su celda, se podría decir, y ayudarla a escapar. Pero en el intento de que él le estaba ayudando a escapar, los descubren, y le dan una paliza a Max, porque intentando ayudar a escapar, a darle tiempo de que escapara, él se quedó intentando luchar contra este guardia pirata, y le dieron una pateadura, y al pobrecito me lo dejaron casi muerto. Pero por lo mismo, lo dejaron ahí nomás, lo dejaron tirado, ni siquiera se preocuparon en tirarlo afuera, lo dejaron ahí. Estaba vivo inconsciente, pero lo dejaron ahí. Total, qué daño va a ser. Y en ese intercanto ya Elena consiguió escapar a otra celda, pero creo que las volvieron a capturar, no sé. Ahí esa parte todavía está en qué sucedió, porque en veremos. No se desarrolla bien esa parte. Entonces mi personaje, en este momento, en este preciso momento, está con crisis existencial en la biblioteca todavía. Y Aleli está por fuera, preocupada porque quiere sacar a Maxi adentro, pero Aleli, si bien fue una gran guerrera en su juventud, Aleli ya tiene 42 años. Y la razón por la cual ella viajó al norte fue para dejar las peleas, dejar las luchas, porque ya está agotada. Ella solamente quiere vivir en paz, vivir su duelo, porque es viuda. Quiere poder vivir su duelo en paz, porque durante como 10 años no pudo hacerlo, por todas las batallas que tuvo que tener en su momento. Entonces ya es una persona que está un poco oxidada, 42 años, está cansada, ya no quiere más guerra. Entonces todavía no se atreve a entrar al asalto de la biblioteca. Pero, así que mis dos personajes están así. Maxi está adentro, con crisis existencial, porque piensa que arruinó todo, que no ayudó, al final no ayudó a Elena, solamente empeoró las cosas, que se considera débil. Y entonces, el pobrecito está ahí adentro, ahí lamentándose de ser tan arrebatado para sus ideas, ser tan inexperto como eso. Y Aleli está por fuera, viendo cómo tratar de ayudar. Así que mis dos personajes están ahí. Y por, como te digo, problemas de tiempo, para poder grabar, Victoria sigue por ahí, en yatos. Todavía no ha podido grabar el desarrollo de esa historia. No, pues, sí es bastante, no voy a decir complicado, porque no es complicado, pero sí es bastante extenso este tema de, del asalto a la biblioteca. Tres meses. Tres meses, ya pinta para bastante. Tres meses y como que recién ahora, agarro impulso. Recién este mes agarro el impulso que debería haber agarrado hace tres meses atrás. Pero mejor, las cosas buenas toman tiempo, como el vino, por ejemplo. Exactamente, exactamente. Las buenas ideas, también tardan en llegar. El arte toma tiempo. Por eso es el arte sin comprendido. Este, y justamente, pues, bueno, ahorita, de que, pues, ya son tres meses con el tema del asalto a la biblioteca, también vi algo que subiste, que no sé si es como que un pequeño spoiler, algo que está próximo a pasar, no sé si solamente fue un video random que decidiste subir, no sé a qué apunta, pero en mi opinión, estaría bastante, interesante si llegas a salir ya como evento oficial de ustedes, que vi que subiste un video donde planteabas una realidad apocalíptica. ¡Ah, sí! Lamentablemente otro evento que tampoco podía grabar. De hecho, se llama Ñoñolandia apocalíptico, o Apocalipsis Ñoño también, lo usamos, el hashtag, los hashtags son los eventos. Ok. Ya. Esa idea surgió en un grupo de WhatsApp donde estoy con muchos amigos Ñoños, y teníamos la idea hace rato de que, o sea, no la idea, sino que, no sé si tú habrás visto que hay otro evento que se llama Ñoñoland High School, como Ñoñolandia preparatoria. Sí. Ya. Eso más que un evento, es como un mundo alterno. Y ese mundo alterno, es el multiverso Ñoño, nos sirvió a muchos en su momento de sequía creativa, de como ya hacer otro tipo de contenido, también Ñoño, pero con otra estética, con otro mundo. Entonces, eso igual te ayuda a como a despejar un poco la mente, y a ayudarte a crear más cosas, el tener esa otra opción, de que si no puedes hacer, como no tienes ideas para hacer algo medieval, tienes la época moderna con la preparatoria Ñoño. Ok. Entonces, a muchos nos gustó eso de que existiera el multiverso. Entonces dijimos, entonces hagamos un multiverso, a posapocalíptico Ñoño, que no sea un evento, porque no es un evento, es un universo alterno, y que todos puedan ir allá, si quieren crear contenido, posapocalíptico, de zombies, y que porque creo que también hay muchos Ñoños, que no se han unido, porque sus personajes son, son así como modernos, posapocalípticos, o Ñoños, o zombies, o futuristas, que no hay cabida, se puede decir, es difícil mezclarlo con lo que es medieval. Entonces ya ahora con esto, lo que queremos es como crear un, un nuevo mundo Ñoño, para que haya más opción, como más opción creativa, se podría decir, para obtener un menú de decir, ¿qué voy a grabar el día? medieval, high school, Ñoño zombie, no sé, después Ñoño espacial, no sé, puede ser, porque el esto de los Ñoños medievales, el que se llame Ñoños medievales, al final no hemos dado cuenta, de que abarca mucho, todo lo que sea Ñoño, Ñoño medieval espacial, Ñoño star wars, Ñoño high school, Ñoño, no sé, quizás después salga Ñoño musical, no sé, así que eso, lo que es Ñoñolandia apocalíptico, la idea es que puedan contar su historia, lo que ellos quieran contar, si van a ser sobrevivientes, si van a ser reinfectados, si van a ser doctores buscando una cura, la idea es que jueguen, o sea, lo que se, ah, lo que quieren hacer con esto, es crear una nueva cajita de arena, para que jueguen, como, hay que estar la cajita de arena, ay, mira, tengo un pequeño invasor aquí, otro invasor, mira, también salió en un video, creo, así que por eso, no quieren salir el día de hoy, andan regalando, ah, pero como te decía, está en la cajita de arena de juego medieval, la cajita de arena de high school, y ahora está la cajita de arena Ñoño zombie, no sé, eso, si quieren unirse, háganlo, usen los hashtags, o si quieren no, aquí nada es obligatorio, nada es canon, o sea, por no canon, quiero decir que, quiero decir que, no todas las historias que contemos, ya sea en dúo, o en videos solitarios, son oficiales para todos, lo único oficial, por lo menos, en mí, en mi lore, en mi historia, es lo que yo hago en mi canal, pero también puede ser que, otra persona también haya interactuado conmigo, pero su historia, sea diferente a la mía, que nos sigamos la misma línea, porque esto a la larga es un juego, y todos somos libres de jugar como queramos, el que de repente coincidamos en las historias, es lo bonito de esta comunidad, que de repente, tantas personas con tantos gustos diferentes, y tantas ideas distintas, converjan en un evento, que sea canon, se podría decir, o si esto realmente va a ser así, y nosotros, 5, 6, 7, 20 personas, vamos a decir que, si esto es así, esta es nuestra historia, que estamos creando en conjunto, así que, si alguien quiere unirse, que no tenga miedo, que se una, que juegue, porque a la larga, esto es un juego, jueguen como más les guste, eso sí, este, y está súper padre, esa idea, de como crear más realidades, para integrar a más gente, que no tiene como que la calidad, de integrarse, tal cual, en un estilo medieval, porque como dices, y me ha tocado ver, mucha gente que, no sé, tiene un estilo, por ejemplo, más cyberpunk, o un estilo, un poco más steampunk, que, exactamente, que, sigue siendo una cosa bella, pero pues, no hay como que una forma, muy exacta, de meterla dentro de lo medieval, porque pues, ya es un estilo, muy diferente, y eso que mencionas, de lo que es canon, y lo que no puede llegar, a ser canon, pues dentro, pues, de ese tipo de comunidad, ¿crees que es mejor, mantenerlo así, como tú dices, o sea, que cada quien, se forme su historia, y si ya siguen a coincidir, súper padre, o crees que es mejor, porque por ejemplo, sé que hay, este, partes de los ñoños, que, igual hacen su grupito, se juntan, y se ponen de acuerdo, entre ellos, para las historias, que estén contando, cuadren todas, entre sí, y pues, tener como que, un lore más extenso, o un canon, tal cual de su historia, junto con las demás, ¿qué piensas, que, sea la mejor opción, mantenerlo, toda la imaginación, o que sí haya, ese tipo de organización, en ocasiones? Yo pienso que el tema de la organización, está bien, para cuando, hay gente que quiere, participar como grupo, en un evento, o crear su propio evento, y participar en él, de forma, conjunta, y, y, ¿cómo se puede decir? Ordenada, pero, si hablamos de, todo, todo, ñoñolandia, de partir de ñoñolandia, es un mundo súper extenso, entonces, crear un canon, para eso, más que abrir las puertas, a que, nuevas personas se unan, las va a cerrar, por eso, yo creo que, Vikingo Kawai, lo dijo en su momento, aquí nada es canon, no es, la única diferencia, que puede haber, en algún momento, fue que son, los ñoños fundadores, que son los, los sagrados 18, son los ñoños fundadores, que creo que ya son 18, que primero eran 7, después 12, 18, ahora creo que van por 25, van aumentando, poco a poco, van aumentando, porque, es un grupo de whatsapp, pueden agregar a la gente, que quieran, es su grupo, es su grupo de amigos, la única diferencia, es que, entre ese grupo de amigos, están los que crearon, esta comunidad, y es la única diferencia, pero aún así, no necesariamente, todos ellos van a tener, una historia, canon, se podría decir, puede ser que alguno, haga una confianza, y otra otra, pero para ciertos eventos, si converjan, y hagan algo, de forma, conjunta, y ordenada, y canónica, pero, todas las historias, de Ñoñolandia, son muchísimas, son muchos personajes, muchísimas, yo ya perdí la cuenta, de cuántos son, yo ya perdí la cuenta, cuando iban en 170, y eso fue, hace 6 meses, yo ya perdí la cuenta, de cuántos ñoños eran, entonces imagínate, todos los días, se están uniendo más ñoños, todos los días, se están creando historias nuevas, y intentar hacer, de que tantas personas, coincidan, y estén de acuerdo, en generar, una historia, en conjunto, es muy difícil, y muy, como se le puede decir, olvide la palabra, va a dejar afuera, a mucha gente, porque quizás, van a querer entrar, pero se van a topar, como con un lore, con una historia, que hay, no puedo entrar ahí, porque resulta, que en esa época, no pasó esto, sino que pasó esto, otro, entonces yo no pude llegar acá, tendría que haber llegado acá, entonces, va a ser, ¿cómo se llama? Va a cerrar muchas puertas, y yo creo que esa no es la idea, de la comunidad a la lado, es, la comunidad, yo creo que surgió, de hecho, surgió, como, un lugar seguro, para toda la gente, ñoña, que quería crear historias, y tenía miedo, de estar solo, en una plataforma, tan grande, como es TikTok, entonces, no es justo cerrarle la puerta, a personas nuevas, que quieran entrar, solamente para mantener, un orden, de las historias, yo creo que, la comunidad, así como está, que se podría decir, no canon, sin un canon, es perfecta, así como es, porque así, te puedes dar la bienvenida, a quien sea, que quiera un uso, que padre, nada es canon, lo único canon, es las historias, que uno mismo escribe, por ejemplo, mi canon, es mi historia, mi lore, mis personajes, eso para mí, es mi canon, pero, yo no puedo, querer ser amigo, de otro personaje, si por ejemplo, ese personaje, no tiene afinidad, con el mío, entonces yo no puedo, forzarlo a, que no, que mi canon, es que somos amigos, y tiene que ser así, porque si es el canon, no, la idea no es esa, la idea no es forzar, una historia, que no va a ser, eh, compartida, por eso, lo mejor, opino yo, es que la comunidad, se quede como está, comunidad abierta, historia abierta, y que converjamos, de vez en cuando, en ciertos eventos, que hasta el momento, se puede decir, que lo único canon, han sido como los eventos, los sucesos, que han ocurrido, por ejemplo, el asalto de Carlata, el, el evento que hizo Viking, que fue para novedad, y que todavía, no me puedo acordar del nombre, me disculpo, y que en Gokabay, lo siento, es la peor fan del mundo, por no recordar el nombre, del evento, vivieron muchísimos más, yo los que he participado, que no han sido, todos han sido eso, no participé en el evento de Carlata, pero, sí participé en el, el rescate del elfo, el evento de navidad, el evento de la hora de Mary Flower, el del pasillo 44, y anteriores, creo que ninguno más, ¿me entiendes? Entonces, lo único canon, han sido como, los eventos que han ocurrido, en cierta, en la línea temporal, se puede decir, es como lo único canon, el orden en que pasaron los eventos, y nada más, todas las demás historias, son, son libres, y abiertas, y cada quien es libre, de crear lo que quiera, que padre, porque pues, bien dices, o sea, la intención es que, pues más gente se una, no que más gente, tenga, como que la incertidumbre, de entrar, y al final no poder, por ciertos motivos, ¿no? Este, aquí en lo personal, justamente cuando se le saltó a la escarlata, dije, y si lo intento, o estaba como de, o, ¿qué podría ser? No sé, siempre tuve esa idea, pero pasó, nunca hice nada, pasó los meses, pensé los meses, y pues, este, ahorita, mucho con mi, este, con mi intención, de querer aprender, a jugar calabozos y dragones, siempre tené la idea, yo podría ser un bardo, o podría ser un pirata, ya por cuestiones mías, este, de, personales de mi día a día, yo digo, yo me identifico mucho, con esos dos personajes, pero repito, yo creo que jamás me animaría a intentar algo así, ¿tú qué le dirías a toda esa gente, o cómo animarías a toda esa gente, como yo, que tiene como que ese miedo, pero no se atreve a dar el paso como de, mira, la cosa está así, si quieres entrarle, así, 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 pero, así está la cosa, ¿qué les dirías, cómo los motivarías a querer entrar? Porque me imagino que hay muchísima más gente, que, igual como tú en algún momento, igual como, yo, la mayoría de mi vida, tiene la incertidumbre de si sí o si no. la respuesta sería que, si quieren unirse, si tienen las ganas, si quieren jugar, háganlo, porque nadie en la comunidad le va a decir, hoy, qué feo tu traje, hoy, te falta esto, no me gustó, no, aquí todos queremos conocer las historias de todos, nunca van a encontrar una, alguien que le diga, no, no, me gusta tu personaje, no te quiero, no, no, no quiero que tu personaje interactúe con el mío, por, a veces razón, no, todos van a querer, oh, un niño nuevo, vamos a, vamos a interactuar con él, un amigo nuevo, como, oh, carne fresca, el hecho de que se una más gente, ayuda a que la comunidad se mantenga en movimiento, y se mantenga fresca, porque surgen nuevas ideas, nuevos eventos, nuevas relaciones, nuevos chips, entonces, el hecho de que se una más gente, para la comunidad, es algo maravilloso, porque, el que se expanda, ayuda a que también la historia, la creatividad de las ideas se expandan, si alguien quiere unirse, y no sé, no sabe de calabozo y dragones, o no tiene traje, yo le digo, eso no importa, si tú no tienes traje, y te quieres unir, no importa, hazlo, no importa que estés con ropa natural, tú di, yo soy un artífice, tengo otra ropa normal, no importa, yo soy un artífice, este es mi personaje, soy un artífice, o, yo no soy, no juego calabozo, y dragones, y que yo no sé, qué clase ni raza sería, no importa, si tú quieres ser un elfo, da lo mismo, el hecho de que sea, la comunidad de años medievales, no significa que esté, 100% ligada, a lo que es calabozo y dragones, o sea, no es requisito, lo que quiere decir, que no es requisito, saber de calabozo y dragones, para participar en la comunidad, puede ser, la idea es que te guste la fantasía, que te guste jugar, que te guste pasarlo bien, que te encante crear historia, siempre, así que, si se quieren unir, háganlo, si quieren conocer gente, que tenga el sumismo justo, que tenga ideas, como ellos, o, no sé, si quieres hacer amigos, también en la comunidad, en la comunidad han surgido muchas amistades, de hecho, yo ahora estoy en un, con mi grupo de amigos, los conocí por los ñoños medievales, de pasar de conocer a una, a conocer a 48 personas, y ser mejor amigos con gente, hablamos todos los días, nos apoyamos en lo que sea, nos pedimos opiniones de ideas, o quiero hacer esto, quiero hacer esto, entonces, la comunidad, eso es lo que tiene de bonito, cualquiera se puede unir, sin importar, la raza, si sabe de calabozo y dragones, si no tiene ropa, si no tiene accesorios, la importancia es que jueguen, que tengan las ganas de conocer gente, de pasarlo bien y de jugar, así que, que no tengan miedo, porque es una comunidad muy sana, no te van a hacer, bullying se podría decir los ñoños, al contrario, te van a defender del bullying, de hecho, yo recuerdo un caso, donde a una ñoña, le hicieron bullying, una persona, totalmente anexa a la comunidad, le empezó a insultar en comentarios, bueno, por la razón que haya sido, le empezó a insultar de forma gratuita, o sea, la persona esta, no era de la comunidad, no tenía video, era una cuenta X, y empezó a insultar, y no le insultaba solamente, insultó a varios más, y en vez de seguirle el juego, muchos nos tiramos en su momento, de oye, para, o le decíamos a la chica, no le prestas atención a la gente, que lo único que quiere hacer es daño, así que, ignóralo, bloquealo, esta gente solamente, capaz que solamente sea, una persona aburrida en su computador, que no tiene nada mejor que hacer, que intentar amargarle la felicidad al resto, así que, la comunidad por ese lado, va a ser siempre sana, intentando mantener, en resguardo, a cada uno de sus miembros, y que a la larga, es una comunidad de muchas personas, que en su momento fuimos rechazadas, por ser ñoños, así que, sería absurdo, que en la misma comunidad de gente, que fue rechazada, haya rechazo, así que, lo único que vas a encontrar, va a ser, juegos, amigos, y buena historia, así que, únanse, tenemos galletitas, elfos, guerreros, y vikingos, únanse, y vigo los jueves, y la mesera regala, la primera cerveza, pero no le digan al jefe, no le digan al jefe, si no me reta, no, pues qué bonita filosofía, este, de la comunidad, este, bueno Michil, lastimosamente, ya se nos acabó el tiempo, no sé si quieras, lanzar un último comentario, para, pues la audiencia, que nos observe, un último comentario, sería, no tengan miedo de jugar, de inventar historias, y, a la larga de seguir manteniendo, ese niño interno, que todavía se maravilla, con las historias fantásticas, con dragones, guerreros, elfos, que, mantengan vida esa llama, porque, por lo menos aquí en la comunidad, es una forma en que tenemos muchos de nosotros, de liberarnos, del estrés, de lo que es ser humano normal, así que, eso, sigan soñando, jugando, y pasándola bien, y, ojalá si alguien no se quiere, no se ha unido todavía, y quiere unírselo, acá, porque es una comunidad muy bonita, y, tenemos vikingos, guerreros, tenemos elfos, tenemos guerreros, tenemos bardos, tenemos de todo, así que, lo que lo van a pasar bien, lo van a pasar bien, ya sea solamente viendo los videos, o participando activamente, con videos, van a llevarse un buen rato, van a pasarla bien, así que, eso, no, pues, ya escucharon a Michi, acuérdense, pues, de darle me gusta a este videaco, si les gustó todo lo que vieron aquí, si les gustó todo lo que nos contó Michi, el día de hoy, este, no olviden suscribirse, para estar atentos, a más videos, como este, y dejarnos en un comentario, si tienen alguna personita en especial, a la que quieren que entrevistemos, una vez más, muchas gracias Michi, la verdad, me la pasé súper bien contigo, este, y pues nada, soy el oso de Caballeros 5 Soles, y los veo en una segunda edición, bye, gracias por ver este video, si aún no estás suscrito a Caballeros 5 Soles, te agradeceríamos mucho, que nos regalaras un follow, porque así, nos vas a ayudar a crecer muchísimo, también, aquí te dejo más videos del canal, para que conozcas más de nuestro contenido, y sin más, nos vemos en el siguiente video, bye,